Somos un pueblo amigo del ambiente y lo demostramos. Cuando separamos nos va al basural y puede ser útil para otras cosas. Es un proyecto bueno que se está llevando con eficacia. Además antes se tiraba mucho quilaje de basura con el tema de chatarra, botellas de vidrio, todas esas cosas que ahora se están reciclando en los puntos verdes. Que el vecino siga colaborando. Que pongan un granito de arena separando el residuo porque esto no es para uno sino que es un bien para todos. Somos una comunidad sustentable y respetuosa del ambiente. Tránsito va.